¿Es un DLC o algo así? Sí, puede ser, no tengo idea. Cinco dólares, tres dólares, no sé. Después me fijo y te digo. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo vibra esto? Buena suerte a todos. Igualmente. Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.